Dos minutos para Dios. ¿Eres capaz de dedicarle dos minutos a tu Creador? Si es así, hoy quiero recomendarte que compartas la siguiente oración al máximo de personas que conozcas y que la pudieran necesitar para empezar sus días. Si lo haces, harás que muchas personas oren por ti y que tanto tú como tu familia reciban la benevolencia de Dios. Esta que fortalece el alma. Reza esto antes de empezar tu día. Mi Señor y mi Dios, a ti las gracias por las noches y los amaneceres que nos regalas. Tu sola presencia le da vida a mi vida. Porque provees pan a mi hogar, por haber restaurado mis energías y mis fuerzas y haces que mi hogar sea un lugar acogedor. Te doy gracias Dios por haberme regalado otro día más de vida, en el que puedo estar aquí. Mi Señor, bendice a mis hermanos. Tú que todo lo ves, sabes el aprecio que le guardo a ese ser que en este momento está orando junto a mí, junto conmigo. Para esa persona te suplico por victoria en su vida y que supere cada una de las adversidades que tiene que superar y por esas veces que alejado de ti ha tenido que superar tantas tragedias que parece no tener final. Te pido por sus sueños, sus proyectos, la esperanza de su familia y que su regocijo sea infinito. Y que tu misericordia les recuerda que pase lo que pase, tú nunca nos desamparas. Las estrellas no luchan para mostrar su luz, los ríos embravecidos no luchan por moverse entre las rocas, tú no tienes por qué luchar para brillar, pues eres hijo de un rey y mereces lo mejor. Aférrate a aquello que sueñas y ellos estarán a tu lado siempre. Amén. Los oídos que escuchan este mensaje no presenciarán la hambruna o el dolor. La mano que comparte este mensaje con otros no, no obrará en vano, sino que comerá del fruto de sus manos. No llorará, mas reirá porque el amor del Grandísimo estará con él, con ella. Tus días serán buenos, tus sueños no se apagarán, tus planes no serán vanas utopías y el deseo puro de tu alma será concedido en el nombre de Jesús. Si lo crees, di un gran amén y envía este video a tus amigos. Al despertar esta mañana, que tu vida sea limpiada, que se vea clara y calmada como el agua fresca de la mañana y que gracias al Todopoderoso, tus necesidades sean provistas de agua y pan. Te deseo un día de maravilla, que la voluntad de Dios nunca te llevará por senderos donde su gloria no te cuide. Veo algo bueno para ti y para tu vida. No es una broma, vas a recibir una visita divina que moverá tu vida, que sacudirá tu ser. Por el poder de Dios, no ignores este mensaje. Posdata, comparte este video a todas las personas que conozcas y que pudieran necesitar de palabras de aliento. Muchas personas estarán orando por ti y junto a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!